Un lujo, pero a la vez lo tiene todo, o sea, si a mí me dijeras una carta de los reyes, diría las mismas salas de formación, el mismo comedor, el mismo espacio de intimidad para los chavales en las habitaciones, la misma librería, que aparte ganan una hora de tiempo cada día porque tienen a dos minutos los entrenos y a dos minutos los servicios médicos, o sea, un lujazo. Que se respira fútbol, yo eso es lo mismo que veía la masía cuando iba a la antigua, pues aquí esto es fútbol nada más. Las habitaciones están muy bien, muy confortables, los baños, los comedores, no, está muy bien, yo creo que los que vengan aquí se pueden ser.